El pasado 22 de febrero venció el plazo para que el municipio paseño cancele más de un millón de bolivianos para la contratación de la empresa que debe realizar la auditoría en el relleno sanitario de Alpacoma. Sin embargo, el municipio paseño pretendió evadir su responsabilidad. Ahora es notificado por el Ministerio de Medio Ambiente y sancionado con más de 20 mil dólares para que realice la cancelación de dicho presupuesto en un plazo de 10 días. En ese sentido, hemos notificado al alcalde, él ha intentado revocar nuestra decisión, hemos vuelto a contestar, ha vuelto a iniciar un proceso que no corresponde en el marco de la norma y simplemente estamos hoy iniciando el proceso de sanción al gobierno municipal. Esperamos que con esta multa ya podamos cerrar este periodo de chicana que ha elegido el gobierno municipal y el alcalde de Revilla como camino y de una vez asuman sus responsabilidades y cumplan con el depósito para la auditoría ambiental. Además, persisten los problemas en el municipio por presuntos hechos de corrupción que recaen en el concejal Fabián Ciñani, quien ahora evita hablar sobre la figura legal de su esposa con la empresa Terza y la relación con la firma Saavedra. Antes aseguraba que solo era abogada externa. Voy a presentar todos los documentos, todas las pruebas y todos los argumentos en el marco de la comisión de ética y de la eventual denuncia que me llegue. Por otro lado, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge El Silva, manifestó que auditoría de medioambiental que retaza el alcalde Luis Revilla podría corroborar la denuncia de favorecimiento e incumplimiento de deberes contra el concejal Fabián Ciñani y Giovanni Gemio, ex encargado de fiscalizar la empresa Terza. Sí, indistintamente del pataleo que pueda hacer el alcalde para impedir una auditoría ambiental que él sabe que va a ser funesta para él, porque esa auditoría va a determinar varios aspectos y varios elementos que pueden corroborar la denuncia que se ha presentado ante el Ministerio Público. Entonces, el alcalde, lógicamente, va a tratar de impedir esa auditoría ambiental. Sin embargo, aquí ya la autoridad nacional, que tiene atribuciones y competencias, tiene que iniciar los procesos correspondientes. Aquí hay un incumplimiento de deberes y una obstaculización a la investigación. El municipio paseño tiene 30 días, además, para presentar su plan de alternativas para el cierre del relleno de Alpacoma, mismo que dejó con una crisis ambiental al municipio paseño.